Hola amigos, bienvenidos a un show más, el podcast de Obrador Rueda, soy Wilson Orguello desde la ciudad de Bogotá, ciudad de oportunidades y esta es la quinta entrega del caso Colmenares debo hacer un paréntesis y decir que hago esto con respeto, mucho respeto por la víctima y sus familiares y todos los involucrados y sus familiares, esperando que las palabras que yo acá diga no vayan a herir la susceptibilidad de ninguna persona, tanto las víctimas como los involucrados como quienes escuchen este episodio. Debo hacer esta aclaración porque estoy refiriéndome a un caso judicial que aún está vigente porque a pesar de que el 20 de febrero salió el veredicto, este va a ser apelado. Entonces vamos a ver qué ocurrirá. Voy a hacer un pequeño recuento entonces. Ay, no encuentro mi... Bueno, listo. Entonces, como recuento simplemente es que el Halloween del 2010 un grupo de universitarios salen de rumba, al final de la rumba unos muchachos se apartan del grupo, van corriendo hacia un canal de aguas y uno de ellos muere o cae. Una chica que estaba ahí presente fue a buscarlo y ya no estaba por ahí, se desapareció. Al final del día, en la noche, encuentran el cuerpo un poco más abajo, el cuerpo sin vida de uno de los muchachos. Entonces, aparentemente como que cayó accidentalmente, pero un año después de suman el cuerpo y encuentran que tenía unas heridas como de una paliza. Entonces, pasa a ser un asesinato. Eso fue el Halloween, fue en el 2010. Todo lo del asesinato empezó a hablarse o a tramarse en el 2011. Ahí pues Laura Moreno es llamada a juicio, junto con Jesse Quintero y se inicia a buscar el asesino. A quien se indica es a Carlos Cárdenas. A Carlos Cárdenas en el 2012, ya fue donde se involucró, o sea, ya van dos años después. El proceso contra él duró dos años, en el 2014 se le hizo el juicio y salió limpio. Sin embargo, debo decir algo de ese juicio que es el episodio anterior. ¿Listo? Bueno, del juicio se desprendieron dos cosas muy importantes, muy importantes. Una es que él queda totalmente libre por todas las pruebas que presentó, diciendo que él no estaba en el sitio, que él no tenía ningún motivo para irle a pegar a Luis Andrés, porque lo que se cree es que Carlos Cárdenas le quería dar una lección a Luis Andrés Colmenares, lo golpeó y como que se le fue la mano y lo dejó moribundo y finalmente moriría. Entonces, una de las cosas del juicio que se aclaró es que él no fue. Él no fue. Y la segunda cosa que se determinó, que es clave para el proceso, es que la justicia determinó que efectivamente sí fue un asesinato. O sea, los golpes que tiene él en el rostro sí son indicios de una paliza. Entonces, a partir de esas dos cosas se continúan las investigaciones y ahora vamos a llevar a Laura Moreno a juicio y a Jessy Quintero. Laura Moreno porque no ha sido capaz de sostener o de mantener lo que ocurrió en los últimos instantes de vida de Luis Andrés Colmenares diciendo unas siete u ocho versiones diferentes a diferentes personas como la policía, como la madre, como los bomberos, como otro bombero y así a cada persona como que ajustaba la argumentación. Bueno, teniendo en cuenta todo esto, se arranca el juicio entonces contra Laura, quien ya se viene más o menos desde el 2011. Entonces vamos a durar unos cinco años hasta el 2017 enjuiciando a Laura, buscando pruebas, mirando a ver qué ocurrió, tratando de aclarar los hechos. A Laura se les indica exactamente de haber visto lo que ocurrió, es decir, la paliza y no haber auxiliado a Luis Andrés, no haber gritado, no haber hecho algo por evitar que finalmente Luis hubiera perdido la vida. Y a Jessy se les indica de que hubiera perturbado un poco la investigación y haber como intencionalmente argumentado cosas que no ocurrieron o tratar tratar de como, a ver, proteger a Laura o desviar un poco la información, la investigación. Dando falsa información, desviar la investigación. Debo decir algo acá, pues para que vean que este caso es un lío, es una maraña completa, porque supuestamente la justicia está diciendo que Jessy está protegiendo a Laura. Y es curiosísimo porque Jessy es amiga de Luis Andrés, empezando por ahí. Entonces digamos que la misma justicia, la misma fiscal se encuentran con unas cosas inverosímiles. ¿Cómo es que una persona es amiga de una, pero empieza a proteger a la otra? Entonces eso no le cabe en la cabeza de mucha gente y eso empieza a crear un poco de dudas. Ahora, lo de Laura, dicen que el cuerpo recibió una golpiza y aquí ya vienen dos hipótesis. El cuerpo lo lanzan al canal y el agua arrastra el cuerpo hasta el lugar donde lo encontraron, que fue más o menos unos 100 metros más abajo, o cogen el cuerpo y lo llevan directamente y lo plantan allá. Más o menos de lo que acusan a Laura es que el cuerpo fue arrastrado, fue plantado. Ah, bueno, y hay dos formas. Una es coger el cuerpo ahí mismo, llevarlo 100 metros más abajo y meterlo allá en el túnel, o llevarse el cuerpo para la casa y volverlo a traer durante el día. La acusación exactamente es que el cuerpo siempre permaneció ahí. Entonces la fiscalía vuelve con un problema. Si se metieron al canal y arrastraron el cuerpo hasta el túnel y lo plantaron allá, se encuentran también con muchas incongruencias, porque el cuerpo fue encontrado y aquí de aquí en adelante vamos a volvernos un poco más detallistas para que ustedes vean la calidad de investigación que se tuvo que haber hecho y las cosas tan ilógicas e inciertas que se encuentran. Como por ejemplo que ella se acusa de que vio la paliza y que cogen el cuerpo moribundo de Luis Andrés y se lo llevan hacia un túnel. Lo arrastran 100 metros. Listo, van y lo plantan allá, o sea, lo dejan allá descansando para que finalmente con el agua se ahogue y muera. Porque lo que sí se determinó definitivamente es que Luis Andrés murió ahogado. Y esto es la primera vez que lo digo porque es exclusivo. Siempre les había dicho que había muerto y no les había dicho cómo. Entonces ahora les voy a comentar. El análisis del cuerpo que se le hizo en el levantamiento, el día que se encontró, el día del fallecimiento, se determinó definitivamente que Luis Andrés murió ahogado. No sé cómo, las pruebas técnicas sí lo dicen, porque tiene agua, no sé, en el estómago, ingirió agua de alguna forma. O sea, ahí se desvela un poco la hipótesis de que, de lo que se había acusado a Carlos Cárdenas, que lo golpeó, lo dejó moribundo, se lo llevó en un vehículo, tendría que haber muerto, obviamente, durante el día y venir y lo planta en el túnel. Eso no pudo haber ocurrido porque él murió ahogado. A no ser que en la casa lo cogieran y le echaran agua, de alguna forma, ¿cierto? Entonces, bueno, y también es fácil determinar si esa agua es la misma, el agua que tiene en el estómago es la misma agua que la quebrada, ¿no? Que son aguas que pueden tener algún componente químico fácil de determinar si es la misma agua, ¿no? O sea, yo estoy suponiendo también que aquí hubo las máximas pruebas científicas, así como hay máximas pruebas tecnológicas y judiciales y todo lo máximo porque es que es el caso número uno de Colombia que no estuvo en vilo durante seis años y medio. Entonces, aquí se espera lo mejor de lo mejor. Como están los mejores abogados defendiendo, también están los mejores científicos haciendo las pruebas. Entonces, definitivamente Luis Andrés se ahogó, se ahogó. Eso, digamos, lo acepta tanto la defensa como los fiscales y quien defiende también a Colmenares. Entonces, digamos, ya eso de llevarse el cuerpo para la casa en un vehículo para darle vueltas y venir y plantarlo, eso prácticamente lo desecha todo el mundo. Entonces, sin embargo, eso quedó en el imaginario de la sociedad colombiana y muchísimos, si uno lo encuentra en la calle, aún dicen que eso fue lo que ocurrió, que tales personas lo golpearon, se lo llevaron al cuerpo y luego lo plantaron. Eso lo sigue diciendo hoy, 2017, a pesar de que la justicia, los fiscales y todo el mundo diga que eso no ocurrió. Entonces, volviendo al caso, el cuerpo, al estar ahí Laura mirando la golpiza, cogen el cuerpo, lo arrastran y lo llevan 100 metros abajo y lo dejan allá, boca abajo. Y pidas a estos detalles, boca abajo, porque así lo encontraron los bomberos y un muerto no da vueltas. Entonces, él se tuvo que haber ahogado y quedar ahí y quedó boca abajo. Ahora, otra de lo que encontraron en la exhumación un año más tarde de la exhumación del cuerpo, es que encontraron unos morados o coágulos de sangre, más o menos, lo que yo me imagino en la espalda del cuerpo de Luis Andrés, en la espalda. ¿Eso qué quiere decir? Que determinan la persona que hizo la exhumación del cabello un año más tarde. Él dice que el cuerpo permaneció mientras estuvo vivo, para que se le hiciera esos morados, o por mucho tiempo permaneció boca arriba. Porque él es de la hipótesis de que el cuerpo moribundo fue introducido en un vehículo, llevado a algún lugar boca arriba, mantenido así muchísimo tiempo, por lo menos unas ocho o diez horas, y luego ser plantado boca abajo. Entonces, repito, el de la segunda autopsia, el que levantó todo eso, recordemos que en el primer año no pasó nada, era un accidente. De repente, exhuman el cuerpo y encuentran que eso es un asesinato. Entonces, fijémonos que el médico que hace ese levantamiento de la exhumación de un año después, dice que esto, aquí lo que ocurrió fue un asesinato y él estuvo más o menos unas diez horas boca arriba, para que se le pudieran hacer los morados y coágulos que tiene en la espalda. Lo cual es incongruente con la acusación contra Laura, que a Laura la acusan de haber visto, o ser de cierta forma cómplice de la golpiza, llevar el cuerpo y ponerlo y plantarlo boca abajo. Entonces, los fiscales acusadores dicen que el cuerpo siempre estuvo boca abajo. Pero ellos mismos, con las pruebas que dicen de la exhumación, dicen que el cuerpo estuvo boca arriba. Ellos mismos se contradicen y eso es muy difícil de mantener. O sea, pónganse de acuerdo y digan una sola cosa. Finalmente, no han dejado en paz a Carlos Cárdenas, aunque la justicia dijo que no tenía pruebas suficientes contra Carlos y la justicia dijo que esto fue un asesinato. Sigue como sospechoso Carlos Cárdenas, quien hoy, ya marzo de 2017, ha puesto una demanda contra la justicia por calumnias y por haberlo vinculado falsamente a este crimen y demandó a la justicia por algo más o menos de 800 millones de dólares. Más o menos lo que uno se gana con un gran sorteo del loto de un país. Eso es lo que está pidiendo, porque aquí, por ejemplo, el loto de Colombia se gana más o menos como un millón de dólares. No, un poco menos, creo. Sí, creo que como un millón de dólares. Él está pidiendo 800 mil dólares. 800, espera, 800 millones de dólares. Un sorteo humano se puede ganar mil millones de dólares. Bueno, entonces, estoy preparando el juicio contra Laura Moreno. Laura Moreno vio lo que ocurrió y a hoy siempre se ha mantenido en, que ella vio volando, cayendo a Carlos Andrés hacia el canal. Fue y miró y no había nada y no estaba ni el cuerpo ni nada por ahí. Eso es lo que ella siempre ha mantenido. Pero la justicia quiere demostrar, por medio de la fiscalía y todos los acusadores, que Laura vio fue otra cosa. Vio cómo lo golpearon y el cuerpo fue manipulado de alguna forma. Bueno, pues en todo este lío ha estado, y quiero hacer un poco de énfasis, en la sociedad. La sociedad, pues está no tan dividida, porque la mayoría está bastante parcializada, digamos. Se hizo una encuesta. Esto fue un show tan tenaz, que se hizo una encuesta en Colombia, creo que antes de que saliera el juicio, preguntándole a la gente qué creía. Creía que Laura fue culpable o Laura es inocente, más o menos. Un pro las acusadas o en contra de las acusadas. La encuesta arrojó más o menos que un 80% de la población colombiana cree que Laura es culpable y Jessy es encubridora. Eso es lo que ella cree. Y que a Carlos Cárdenas tiene algo que ver. O sea, digamos que definitivamente eso fue un asesinato. El 8% cree que no. Laura está siendo falsamente acusada. Lo mismo que Jessy, lo mismo que Carlos es un asesinato. Y esto fue un increíble, increíble accidente. Un increíble accidente. Y lo que dicen Laura y Jessy y Carlos es la verdad. El 8%. Estamos entre el 80% contra el 8% y un porcentaje, pues como que no está seguro, no sabe, no responde, no está seguro. Eso es lo que, para que veamos el contexto en el que está. Ahora, si la justicia dijera que ellas son culpables, pues el 80% dice, muy bien, aquí se hizo justicia. Pero si la justicia llegara a decir, la jueza, que es la que finalmente da el veredicto, llegara a decir que ellas son inocentes, estaríamos en contra del 80% de la población colombiana y estaríamos metidos como en algo que podríamos llamar una injusticia, que se podría haber cometido una injusticia al no ajusticiar a las verdaderas culpables de lo que acaba de ocurrir. Entonces, seguimos, en el próximo episodio veremos el juicio contra Jessy y Laura, Laura Moreno, Jessy Quintero, Carlos Cárdenas por los lados, salpicado a toda hora, a pesar de que ya se hubiera determinado que él no tuvo nada que ver. Y listo, seguiremos con un poco más de detalles, de cosas, de mirar un poco más en profundidad el caso y vamos a ver, ya miraremos lo que ocurriría en el juicio en sí. Listo, entonces están escuchando un show más desde la ciudad de Bogotá. Pueden buscar este show como un show más, una fanpage en Facebook. Y a mí pueden seguirme como arroba wilsonarguello en todas las redes sociales. Nos veremos entonces hasta una próxima, hasta el siguiente capítulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!